existencia, porque vengo de una familia que por 200, se oye, que por 200 años, pues el gran legado ha sido la palabra y la palabra poeta. Y quiero recordar a mis mayores y a toda esa tradición poética, literaria, que va vinculada al amor a la patria y al amor a la lengua. No son divorciables. Y por eso quiero empezar con, yo creo que una de las figuras excelsas de Puerto Rico, aunque también muy olvidada, que es José Igualberto Padilla. ¿Cómo es que se llama? José Igualberto Padilla. Aquí ven el busto, era busto de época. Y a él, no voy a hablar de su polémica para un palacio y un caribe que ayudó a cuajar la conciencia nacional de Puerto Rico, cuando frente a las afrentas del gobernador español nos defendió y le habló de igual, igual. Y en ese pequeño verso que decía, por eso al nombre de patria nuestro pecho se conmueve, al ver que se le difama toda nuestra sangre hierve, que si mansos corderillos, también iracunda cierpes. Amamos a quien nos quiere y odiamos a quien nos odia. Y eso marcó un hito en el país. Pero de lo que yo voy a hablar de él es de uno de sus poemas más bellos que se hicieron en la historia de Puerto Rico y de la literatura hispanoamericana, según la crítica. que no fue inconcluso que fue su canto a Puerto Rico. Y su canto a Puerto Rico se debió, aquí lo vemos a él cuando nace en el 1929, pero aquí yo les voy a hablar del canto a Puerto Rico y de cómo él describe la flora y la fauna de Puerto Rico. Recordemos que él era íntimo de Agustín Stahl. Y mientras a Stahl pintaba amorosamente toda nuestra fauna, toda nuestra flora, sobre todo, el Caribe lo hizo en versos. Y solo le voy a dar algunos ejemplos. Fíjese la piña, lo que dice de la piña, dice, como en rico tazón de porcelana, el ramillete luce los colores que afrenta son de nácar y la grana, con que imite el artífice las flores. Así ostenta la piña americana, en la malla leonada sus primores. Y la fruta y la flor, a un tiempo en sí resumen, delicado manjar, suave perfume. Y más adelante dice que es la reina de las frutas. Aquí vemos también el platanar, el platanal, que dice, colgado allí del tallo a la garganta. Fíjese, del tallo a la garganta. Bajo docel de pámpano sin cuento, el racimo se enuntre y amamanta y divide en gajos opulentos. A su peso doblegase la planta. No ve siempre cómo se doblega. Regalando el usual mantenimiento dentro de un carpo verde o amarillo. Pan cotidiano, próbido y sencillo. Acuérdense que el caribe, José Gualberto Padilla, era médico también. De manera que él conocía y no era médico de la reforma. Iba por los pueblos, atendía gratis al pueblo. Y él conocía, fíjese lo que llama, era el pan cotidiano, pródido y sencillo cuando hablan del... Y entonces hay uno muy hermoso que hace. No se los puedo leer todos porque el canto a Puerto Rico, que es un proyecto futuro que vamos a sacar ilustrado por Martorell. Dice, aquí por ejemplo, el mango, fíjese lo que dice, ya el copudo mango cargado lleva de hojas y frutos, el robusto brazo que en elegante pabellón eleva, fresca la sombra dando en su regazo. Ya se el caimito que los pies abreva en el húmedo margen del ribazo y de verde y violeta en doble tinta, hojas y bulbos caprichoso pinta. Y entonces también él empieza describiendo la isla y describiendo al indio. Y dice, tan libro como el áldora fugitiva, que entre sus bosques incesante vuela, como la luz en duria perspectiva, sobre las ondas trémulas riela, como el aliento de la flor nativa, como el marullo de la fosforia, fosforia estela, rey de los prados de la cerva dueño, bebía feliz el insular riqueño. Árbol gentil, esta es la palma, egregio soberano, de la figura del trópico fecunda, de que un dios tutelar con franca mano, el virgen suelo de borín que inunda, noble palmera que al feliz indiano, da dones mil benéficas circunda, más rica y varilla y abundante en sabia, que el árbol bendecido de la Arabia. Y por ahí sigue, pero quería hablarles de ese libro ya completamente casi desconocido, que sale originalmente publicado en el libro de En el combate, que ahí es donde se reúne toda su poesía en un libro también que se llama Rosas de pasión y en el combate, es que ellos veían la poesía como trinchera, la poesía como resistencia para defender a Puerto Rico, para amarlo, para amar lo que es su lengua, lo que es nuestra identidad. Y así es que les quería hablar de ese José Gualberto Padilla, que cuando muere por primera vez es que se enarbola en un acto público, que sepamos, la bandera de Puerto Rico y muere en el 1896. Y de ahí voy, en este legado, voy a hablar, aquí está el libro para un palacio, un caribe, que los invito, se puede conseguir si llaman a Norberto González, los que vivan fuera de Puerto Rico, o en la librería Norberto aquí se consigue. Y ven, Ron el Caribe, cuando un poeta ha logrado estar en una etiqueta de Ron a 86 grados prueba, pero fuera de la botella, ¿no? Es interesante cómo él captó la imaginación popular, fue un héroe cívico y está olvidado, pero hay que espantar el olvido y convertir el olvido en futuro, en esperanza. Hay que dar a conocer a nuestra gente. Aquí se recreó la botella de Ron que se vendía de él. Ese fue Carvajal que él la mandó a hacer. Aquí ahora vamos a ver de su hija, Trina Padilla de Sanz. Trina Padilla de Sanz nace en Vegabaja en 1894. Pianista, poeta, escritora, agitadora cultural, fundadora de la Liga Femenina y orgullosa de haber sido heredera de unos valores de su padre, no solo por la sangre, sino por el espíritu, se hacía llamar la hija del Caribe. Y escribió en un momento dado, yo nací enamorada del arte y siempre estoy enamorado de todo lo que impresiona mi imaginación, de la lluvia, del árbol, de los nidos, de los seres de talentos románticos como yo, de los niños que adoro, de las flores, de la vida, en fin, que amo con todos sus colores, amo todo lo bello, todo lo hermoso, odio lo vil, la doblez, la mentira y sobre todo amo el silencio. Ahí se ve también la influencia de ella de Beethoven, porque ella era una gran conocedora de Beethoven, escribió muchos artículos de Beethoven para Argentina, para las revistas y era maestra de piano. Y fíjense, lo dice Margo Arce de Vázquez, dice, la llamábamos así porque ella lo había querido, la hija del Caribe. En la elección de ese nombre de letra con que se bautizó a sí misma, vislumbramos cuáles eran sus ideales y sentimientos, cuál su concepción del hombre y del mundo. Por este nombre declaraba no solo el orgullo de casta al ser hija de sangre de don José Gualberto Padilla, sino hija del Caribe, es decir, hija de lo mejor de su espíritu, del padre, como poniendo empeño en ratificar la paternidad carnal con el reconocimiento y acepción libre de esa otra paternidad más ideal y decisiva, porque ambos eran independentistas, ¿no? A Trina le tocó vivir en dos siglos convulsos y traumáticos que van a influir en la historia de Puerto Rico. Vamos a entender, ella hereda, fue testigo del Puerto Rico de finales del siglo XIX, vivió experiencias dramáticas para su familia y para el país, como fue la inversión, y el despotismo también de la España, del año terrible del 87. Sin embargo, su figura va a florecer en la isla, en el campo literario, justo a mitad del siglo XX y cuando es viuda. Pero esa Trina, que como verán ahí, fíjense, ahí la ven en su escritorio, con la foto de Víctor Hugo detrás, y aquí fíjense cómo era el sentido de la época. ¿Cómo la vemos? La hija del Caribe, Cotí, hace una polvera que venden en las tiendas con el nombre de ella. Fíjense el sentido del valor que le daban a las personas, ¿no? Porque era poeta y porque se dedicó a defender la lengua y el país en esa primera mitad del siglo XX tan decisiva. Aquí la vemos entregando en el Ateneo de Puerto Rico con el presidente de entonces, Flores, el cuadro que hizo Yel del Caribe. Y aquí la vemos en este escritorio, que un día me tomaré la foto porque la tengo aquí. Yo tengo ese escritorio en casa, la hija del Caribe, y aquí la vemos con mi padre. Pero yo quiero leer, hablo someramente de ellos porque lo que quiero dar en todos es curso a la emoción poética y leer algunos de sus poemas. Por ejemplo, él dice, y además fue la primera mujer puertorriqueña que se atrevió a enarborar la bandera de Puerto Rico, la de la estrella solitaria, decía ella en el balcón de su casa, en la época que en esa época era arrestada la bandera de Puerto Rico. No se podía enarbolar. La poesía, ella dice en su poema Desolación, en sus angustias, dice, en un reloj, que un monje de oración parece dentro de un ataúd largo y estrecho y negro. Las horas del poema del tiempo suenan calmas. Un libro amarillento descalza en mis rodillas. Y la tarde, un gran pájaro cierra sus grises alas. En esta pesadumbre eterna de vencida, en mi pecho panoplia de carne, ya no puede sustentar tantas crueles y profundas heridas. Acuérdense que ya lo perdió todo con la invasión. Terreno, todo. Muere su marido. Tiene que empezar otra vez una lucha. Y mantiene a su familia con lo que aprendió una vez como una niña de bien, que fue sus clases de piano que había cogido tanto en España como en Puerto Rico. Y dice Emilio S. Belaval sobre Latrina. Son justas y esclarecedoras estas palabras. Hay décadas enteras de la historia de nuestra literatura en la que presencia de la mujer en la literatura puertorriqueña, la salvatrina Padilla de Sanz. Recuerdo y comparto entonces el poema que mi padre, con su acudo sentido poético y crítico, elogiaba tanto. Y aquí hay un fragmento, dice y el verde limonero de mi huerta, con sus roces nupciales florecidos. Fíjense la imagen. Con las roces nupciales florecidas, ya empezaban a salir las flores blancas. Y aquellos pajaritos con sus nidos que dejaron mi casa vacía desierta, mi corazón adivinado acierta. ¿Dónde fueron los pájaros perdidos? ¿Cómo llorar mis ojos abatidos al mirar la ventana sola, abierta? Sobre ella, la hija del Caribe también, si no me equivoco, aquí el... ¿Por qué no me sale? ¿Cómo es que se llama? Aquí la hija del Caribe, este es el libro que publicó mi tía, Yolanda Fernández Sanz, que también habla sobre ella. Y hay otra persona que se dedicó en Alma, Vida y Corazón, que fue Priscila Rosario, que hay unos libros sobre la hija del Caribe muy interesantes. Pero hay una cosa que antes de que empezar en ese legado donde voy, fíjense, fui con el Caribe, mi patarabuelo, José Gualberto Padilla, entonces mi bisabuela, la hija del Caribe, antes de ir, para que vean qué tipo de mujer, ella fue una de las feministas y muy amiga de nuestra amiga Ana Roque Duprey, que a la vez hizo también todas aquellas hermosísimos dibujos sobre la fauna de Puerto Rico. Y Trina, convertida en jefe de familia, sorprende por su sentido organizativo y su estructura metódica, que le sirve para aumentar su energía y su capacidad, porque la feminista Roque Duprey le pide que ella está haciendo una encuesta de cómo las mujeres usan su tiempo. Y miren lo que le contesta Trina. No creo usted que la tenga olvidada, cómo podría suceder eso. Personas como usted están siempre en la mente, de quienes sabemos comprenderla y quererla. Pero está en el trabajo que me abruma, que a veces creo volverme loca. Y para que usted no crea que le exagero, aquí dan algunas notas. Trabajo para las escuelas. Pedidos para maestros y alumnos, que tengo que contestar. Claro, está de más decir que todo es gratuito. Usar notas sobre Santa Teresa. Esto desde Nueva York. Una carta familiar que sirva para modelos para las escuelas. Varias en la isla. Apuntes sobre el Caribe. Poesía del mismo. Apuntes sobre mi humilde personalidad. Sobre Amalia Paoli. Acuérdense que ella fue una protectora de Amalia y de su hermano, el tenor Paoli. Sobre el libro de Ángela Muñoz, respondo numerosas cartas. Ella era la protectora de los pintores de tantas figuras en Puerto Rico. Pero dice, diariamente mis clases, la alta inspección, la visita, el teléfono, este tirano moderno, es para volverse loca. Y como solo tengo dos horas del día para todo esto, pues aunque me levanto a las seis de la mañana todos los días, a esa hora me baño, desayuno y paseo una hora en el Víctor Roja. Llego a estudiar el piano hasta las diez y media. A esa hora escribo hasta las dos y treinta. Almuerzo y me acuesto a descansar y a leer la prensa, no a dormir. Me levanto a las tres a dar clases de piano hasta las siete de la noche todos los días. Como leo, rezo y a las nueve y media a la cama para reanudar al otro día la labor. ¿Se convence usted, mi buena amiga? Ahora iremos a Trina Padilla de Sáenz. Trinita. Esa es mi abuela. Trinita era mujer que nací en el 1897. un tanto pacada en un sentido político de figura de protagonismo como fue su madre. pero entiendo yo por este libro que acaba de sacar mi prima Yolandita que es hasta mejor poeta que abuela y tiene un libro interesantísimo que se llama Detrás del silencio. Ese libro voy a leerle algunas poesías de ella y han hecho una crítica muy interesante. Rebeca Frankie Rosario le ha hecho una excelente crítica y también el Adokin Times. Es un libro además que se adelanta su tiempo a una mujer del tú y yo que se atreve a hablar y a plantear cosas de sus dolores y en ese sentido no solo poéticamente es un libro meritorio sino lo que se atreve a decir y aquí vemos un poema que Lloren Torres le dedica a Trinita donde solo le voy a leer las primeras dos estrofas y ha robado el río grande el río de Arecibo y las olas del río grande tus claros ojos son ella teniendo esos azules preciosos desde mi red de ensueño anhela y pescar vivo al pez que canta y sueña en ti tu corazón en tu cuerpo se encumbra la fémina raya nacida de la ola la curva hija del mar la curva en que al aliento del viento de la playa la palma recibeña se simbra en el palma y entonces voy a leerla a ella este hermoso poema que le escribe a San Juan a nuestro viejo San Juan dice San Juan mirando al mar ciudad en sombra presencia permanente de infinitos recuerdos que te rondan tu festival eterno tus caletas la puerta de San Juan tu fortaleza tus conventos tus calles hay tus calles que al dolor una esquina que al doblar una esquina allá por un alero se escucha el gorgojear de golembrina y tu mar que te canta en la sonora voz de su garganta va dejando en su orilla los encajes de espuma de su blanca mantilla San Juan mirando al mar ciudad en sombra presencia permanente de infinitos recuerdos que te rondan te seguiré soñando eternamente garganta de suicidios y lamentos y entonces aquí voy a leer que es una descripción de la casa de Arecibo y los que sean de Arecibo los reconocerán dice donde vivió mi madre quien no lo sabe en una casa grande que dados callen pasarán muchos años pasarán muchos y allá estará mi madre tan misteriosa recortando papeles poniendo rosas cuando nadie la nombre ni la recuerde la copla se haría letra para cantarla y allí en su iglesia la virgen dolorosa la lleva presa la abuela era una devota de la virgen de la dolorosa y dirigía las procesiones en Arecibo se viven los lienzos las heroínas ella vive en la noche llena de estrellas y en la noche del triste llena de espinas pasará ella pasará ella siempre dentro de mis ojos y dentro de los ojos que no la vean pasará entre el reflejo de lor igualda y entre los tres colores de mi bandera trinita trinita aquí 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 se ve ella en el abuela fue una mujer que en su segundo matrimonio fue muy maltratada fue lo que se le dice en una mujer abusada pero una mujer apasionada y miren lo que dice cómo voy a decir que no te quiero si te quiero con todos mis enojos si te quiero con todos mis dolores si te quiero con todos mis desvelos si te quiero con mística locura que evoca tu recuerdo me transforma y me siento arrullada por tu voz y acariciada por tu propia sombra hay otro esperándole sabes tú lo que son penas pues ven escucha mis ruegos y ven dile aquel mocito que aquí aguardándole quedo dile que por esperarle toda llama es recompuesto mi mejor mantón terciado lo tengo con gran salero huelen albacas mis manos y a esencia fina mi pelo corre y ve díselo ahora no te me deores gran suelo que aquí en la puerta va aguardando impaciente ya me quedo y entonces dice tormento como un vago temblor de seda fina así llegaron hasta mí los celos sentí arranques de lobo enfurecida y pasé muchas noches en desvelos maldito sea este amor maldito sea cuando el calor le dio mi pensamiento sin querer aire mí vino a mis manos y poco a poco se durmió en mi pecho pero ya que comprendo aún cuan tarde que embriagada estoy de él busco uno nuevo uno en donde quede extasiada de todos mis tormentos y entonces la mujer que perdona al hombre maltratante dice te perdono me ofendiste tú a quien adoro me hiciste padecer sola callada no oíste de mis labios de mis labios un reproche y de mis ojos no brotó una lágrima pero sola muy sola en la alta noche sin más testigos que la fría almohada brotaron de mis ojos arraudales tibias y amargas silenciosas lágrimas y teniendo que la noche entre su sombra llevar el eco a quien mis penas causas me dormí complacida y sonriente loca de amor olvidé tus palabras son poemas interesantes que se atreven a plantear cosas que en esa época porque abuela se divorcia cuando eso ni se pensaba y es la hija del caribe la que se ocupa de mi madre y sus nietas en gran medida y abuela que era una persona tan amorosa tan bella tan primita de la que estoy hablando hermosísima tanto que mi padre se nos quedaba mirando y dice algo salió mal para las abuelas que ustedes tenían era para haber salido mejor y era verdad pero tampoco éramos de mal ver algo pasó pero dice el pozo seco cuando un alma implora piedad en el cielo se ve la cuenca triste del pozo seco que onda pena si anida dentro del pecho al pensar que en las noches la pobre luna si en el pozo no hay agua no tendré espejo que profunda es mi angustia que horrible tedio me produce la cuenca del pozo seco yo que adoro la dulce transparencia del agua porque fíjense el reflejo de un alma mansa cuánta tristeza me produce la cuenca de piedra seca y este último que voy a leer de ella dice no me lleves flores cuando yo me muera no me lleven flores no me lleven flores nunca al campo santo flores a mi huerta da risa pensarlo cuando yo entre espinas siempre he caminado y hasta las pupilas se me han empañado de tantas lágrimas como han derramado porque así es la vida mientras unos lloran otros sienten gozos hay picar a vida y tener la risa perenne en el rostro y reír reír hasta siempre y después de muerta cerrar a los ojos seguiré riendo se rigué riendo en dulce reposo y así era ella abuela siempre estaba sonreída este libro yo lo recomiendo no dejen de comprarlo lo editó mi prima Yolanda Suárez Crow nieta también de Trinita Fantadilla y lo pueden conseguir en la librería Norberto González y va a reescribir un poco la historia feminista en la poesía de Puerto Rico de la mujer que narra esos desamores de ahí porque esto es un legado donde la palabra sirvió para combatir penas para combatir también porque aquí hay el único poema que aquí ella le dedica en el libro fíjate es Alvisu Campo y donde también escribe otros poemas a la patria pero yo les recomiendo les quiero dejar con el gusto para que consigan el libro que no se ha presentado todavía tenemos pendiente que venga mi prima a la presentación y aquí vemos a Salvador Tío Montes de Oca mi padre que aunque no hereda por la sangre del Caribe hereda así la pluma combativa y satírica del Caribe y poeta ensayista periodista no voy a hablar de su libro de periodismo ni los de cuentos me voy a limitar porque esto es más de poesía a sus libros de poesía que se publicaron todos después de pos vida como yo le digo porque en vez de muerto pues es por vida porque sigue vivo en la palabra en la poesía y aunque su palabra puede difurcarse en el amor a su patria en el hondo sentido de afirmación puertorriqueña frente a la la desnaturalización que lo mismo sentía Trina Padilla de San y el Caribe con España que también era la desnaturalización o afianzando la identidad frente a España y sobre todo en un sabueso en búsqueda incesante descubrir engaños detrás de las palabras no voy a hablar de los artículos de humor como serios porque en eso hice un trabajo en otro de los países que pueden buscar que era el ingenio en la poesía y en el humor pero sí hay un libro de los cuales quiero hablar que es Trópico en mi sangre Trópico en mi sangre es un libro que yo le publico después de muerto y es un libro precioso no precioso es un libro angustioso porque mi padre como buen humorista era un hombre que aunque también tenía mucho de sonrisa y mucho de humor era un hombre muy angustiado no sé si lo llevaba por las lomas de San Germán pero él vivía la angustia de la poesía pero era un hombre muy enamorado y aquí les voy a leer primero aquí este es el Trópico en mi sangre en una de las presentaciones que hicimos de su libro aquí nos dice Luis Arrigoy que adentrarse en la poesía de Salvador te iba a penetrar en el reducto más íntimo de su ser dejando atrás al hombre público al periodista al polemista y al académico su palabra renuncia aquí sus tonos agresivos explosivos irónicos para hacerse reflexión contemplación oración alabanza esta poesía inédita en casi su totalidad fue de cultivo íntimo casi secreto nunca vio la luz y solo la conocían sus seres más cercanos familiares y amigos la protegía celosamente de los no iniciados de su intimidad la poesía no fue para él oficio ni pasamiento sino su santo santorum y hay mucho más que se puede decir de su poesía pero a mí me interesa más que las críticas si darle un espacio mínimo pero darle paso a su emoción poética él conoce a mi padre a mi madre voy a buscar poemas no que sean muy largos pero dice cuando cuando un momento dado recién casado tuvo que viajar a Venezuela le escribió una un poema que se llamó recado dice para mi amor que se quedó tan sola pensando en mí como yo pienso en ella envío la luz cansada de mi estrella y el suspiro agobiado viola soy como el mar y como el cielo soy voy cruzado de aves y de duelos y de esperanzas y de desconsuelo soy como soy amor y así me doy te he dado un hijo un verso y unas flores he puesto de aureola en tu cabeza la luna que conoce mis dolores y para darte mi alegría y mi palma he tenido que darte mi tristeza porque te he dado el cuerpo con mi alma y entonces esta noche estoy triste como una despedida ese es otro poema triste como una despedida como una flor tronchada como un pueblo sin gente el silencio me pasa las manos por la frente y la muerte me clava su pupila perdida esta noche estoy solo esta noche estoy triste solo y triste y callado como un perro sin dueño la angustia como un río desemboca en mi sueño y en mi sangre y mi carne y mi alma persiste el tiempo está poblado de perfiles inciertos sepultado entre sombras y rosas deshojadas y veo caer las horas como olas alas cortadas al silencio absoluto de los pájaros muertos como los viejos barcos de madera crujiente perdiéndose en las largas madrugadas marinas como las prostitutas que pueblan las esquinas y venden la sonrisa con los ojos ausentes como todas las cosas perdidas sin remedio como todo y todo lo que se va y no vuelve esta larga y cansada sensación este pedio esta sombra esta noche esta noche me envuelve música de coquíes misteriosos conciertos para el baile de sombra que se inicia en la sombra le gustaba mucho jugar con las palabras para el baile de sombra que se inicia en la sombra y una vez que me llama y una vez que te nombra me cruzan con el por el alma como por un desierto esta noche estoy triste como una despedida triste con la tristeza de los pueblos desiertos el silencio me espera con los brazos abiertos y la muerte me clava su pupila perdida tenía un presentimiento de su muerte siempre y así murió trágico mi abuela era media unidad y mi madre era media unidad y el caribe creía en el escritismo aquí es interesante también escribió Jaicú crece mi pena un nombre de mujer en la arena todo se borre en la arena del mar basta una ola todo se va pierde en el mar del recuerdo como en la muerte aquí hay uno de mis poemas preferidos que los amigos de él se lo conocían de memoria aquí está su letra él nunca escribía maquinilla escribía a mano y yo puedo identificar su edad por la letra la letra de él nos dice mucho de su edad dice canción canción sin argumento que de vueltas y vueltas queda el tiempo antes de detenerse a ser destino una cosa es el agua otra el molino y entre un sol y otro sol está la rosa derramada del vino está el silencio largo del camino y la amargura de saber que es tarde hay un sol que no arde hay un cielo cruzado de presagios hay un mar circulado de naufragios un sueño una canción una tristeza una sombra que inclina la cabeza y un pájaro que cruza desolado sobre esta sombra que se da al olvido da tiempo al tiempo para ser llorado y dado por perdido y esta vuelve a tener vigencia esta nueva acción de las antillas porque como si el caribe escribió en el combate la poesía como trinchera la palabra como trinchera también lo hizo Trina también lo hacemos los poetas y más en un país donde quisieron arrancarnos la lengua a principios de siglo recuerden que en el 1890 el presidente McKinley mandó a Luis Sanclar para ver cuál que le identificaran cómo era Puerto Rico y el informe al presidente fue este entre las multitudes no hablan español en Puerto Rico lo que se habla es un patuá inteligible para un natural de Castilla pienso por tanto que en vías de adaptar la elegante lengua de Castilla se imponga el inglés y así lo hicieron en 1940 y pico cuando llegó al Partido Popular y con Mariano Villaronga pusieron el español como idioma y el inglés como segundo idioma pero el español como idioma de enseñanza fue que se logró en esa lucha por defender nuestra identidad y lengua porque el día que se distribuye nuestra lengua se distribuye nuestro espíritu y en la lengua es la máxima señal y en esa defensa de la lengua este poema debe ser como de la década del 30 miren lo que escribió nueva canción de las Antillas saben que hay una canción de las Antillas maravillosa de Llorence que era también para afianzar a Puerto Rico para que tuviéramos un sentido de orgullo ante el extranjero cuando decían que lo nuestro no valía pero aquí hay un sentido muy crítico cuando él dice Antillas ron marina prostituta Antillas caña y coco y caciquismo Antillas sol y viento sin disputa huracanado asunto de turismo borrón de imperialismo y sádico festín de fuerza bruta viruta viruta de sol al sol de la montaña al llano de signios verticales deprimidos cuerpos casi vencidos detritos de aluvión residuo humano corazón decaído como de flor que va de mano en mano o de mujer que rueda como un vino de marino en marino de gringo en antillano acuérdense que en esa época todo el puerto de Puerto Rico venían los marines y se llenaba San Juan de Marín y eran las peleas que había ahí así somos así nos han pensado pero no hemos de ser eternamente baratija o detente del turista que llega ya cansado de tan falsificada geografía aquí en el mediodía en el mar nuestro el mar de nuestro día hay un ciclón de anhelos rebosado un viento agudo de pasiones fuertes traspasado de muerte con la fe bien puesta en el dolor callado fíjense con la fe bien puesta en el dolor callado que bien nos resume de muchas maneras en tarjeta postal aprisionado no presiden su dolor técnico lorado jíbaros jíbaros jilgueros guajiros cacatúas en pleitas plumas colorides soles hay que tener bemoles y alambradas de púa para sacar el hambre del paisaje y presentar el trópico en tarjeta como un niño de teta para incitar al inocente al viaje cuadriculado el círculo del viento el ciclón es un cuento de revista barata que nunca se desata ni hace el menor intento de atacar el turista descontento que busca lo peor y lo retrata mi trópico enjaulado que mucha luz y que mucho derroche y que mucho fantoche a vivir del emburde dedicado y a pesar de las lunas inflamadas de la cruz que llevamos en la frente y de esta pobre gente que carga con sus vidas desplomadas propasadas de angustas y de fiebre hasta el sol posa para que el retrata no salga mal y no se escape el gato que se pretende hacer pasar por liebre se ha perdido el recanto el purdor que es vergüenza se ha perdido si viviera hoy y no hay un solo punto conocido que no haga del dinero y del boato el punto fuerte que es el punto flasco eso es llamarse un taco un tercio eso es lo grande y lo prudente lo demás es majadería de bruto no hay como ser astuto para poder vivir gloriosamente qué cosa qué salero los comerciantes hacen su dinero vendiendo sal de fruta sin la fruta y convierten la dama en prostituta como si todo fuese un gran relajo y no costase nada ser decente pobre gente que vive boca abajo y cree que vive tan altivamente el viento se fatiga compañero y el sol se daña en los estercoleros y en el fanguito y en la manglería la inmundicia chorrea hasta sube el tope la marea y llena el batey de porquería no merez caballero qué hacer con tanta mierda peritos del gobierno ponerle un poco más pericia que con inmundicia también se hace dinero sigue más vigente que nunca y en el aire febril que nos desata que nos rodea el perfil que hemos puesto al interperie se multiplica en serie tenemos libre y sin tarifa nuestra cuota de cielo y nuestro aire nos paga como taje es la única rifa que nos hemos sacado por consuelo lo demás es el suelo y el suelo está amarrado al coloniaje y cada hombre nace al desconsuelo de saberse ceñido a su destino que es un destino así hago como un viaje que no se sale nunca del camino no va a ninguna parte es un arte ser el grano de la piedra del morino y continuar creyendo que la harina seguirá siendo parte del paisaje no es aguaje es lo que la inocencia afirma infinidamente y sin ambas en ese amor al país termino en este libro de trópico en mi sangre que hay otros poemas de amor pero este a su patria que le dice tierra pequeña y frágil tierra pequeña y frágil por frágil y pequeña más demente nuestro quererte nuestro desearte nuestro amor es amor de defenderte jamás soñamos lo que puedas darnos sino lo que podemos ofrecerte cuando pensamos en tu breve suelo en esta gente contra sí apretada en esta pobre gente confundida que entra y sale y viviendo se desvive y lucha con angustia y con desvelo para existir sin rumbo y sin destino y que va y viene sin saber adónde y ama y se multiplica y sufre y muere con la memoria del ayer borrado y la esperanza del mañana rota entonces que siento por donde quiera que los hombres sientan esta angustia sin fin de andar perdido entonces es que siento con la raíz en tierra como pueden perderse hundirse y solverse con un sueño en la sombra la exaltada pasión ser de algo de algo que siempre tenga y de infinito también están sus cantos a San Germán que solo voy a leer el primer párrafo y allí recuerdo la alegría sin fondo por las cosas la clara luz que me envolvió de niño y el viento que llevaba por las tardes lleno de golondrinas y amanecía lleno de rosas ay mi pueblo callado y pensativo reclinado en las lomas del recuerdo desafiando el tiempo y el olvido ay mis claras mañanas san germeñas tan clara y transparente en el recuerdo mío aún te evoco y te miro y me recreo surgiendo de tu bruma y de tu frío cuando se alza la canción del pájaro para matarle la canción del río y así es un poema largo tiene unas cosas preciosas pero yo lo que hago es te lo sacó el editorial universitaria incitarlo a buscar el libro que está inconcluso que está inconcluso porque hay otros 16 poemas que me encontré de su juventud que no están inclusive no están incluidos pero es un excelente libro de poesía a la usanza de los mejores poemas de Puerto Rico y entonces aquí vemos que uno de sus temas principales creo que hay un papel en mi sofá un papel en mi sofá si me lo buscan por favor la décima aquí vemos un salvador tío entrañable y conmovedor era uno de sus cultivos la décima que él cultivó era uno de sus temas preferidos él amaba la décima y creía que era él lo dice aquí en el mismo libro la décima borinqueña dice con voz bien trigueña lo que esta tierra dorada ama sufre lucha y sueña lo dice con voz trigueña quemada al sol inclemente roja de sangre valiente que sale de lo más hondo dice lo que hay en el fondo del alma de nuestra gente y entonces 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 el ¿cómo es que se llama? la décima fíjese lo que él le dice la décima le canta al país al paisaje al paisanaje canta a Dios a la patria al hombre a cada día al líder que no surge todos los días a la esperanza de un futuro mejor a la incógnita angustiosa del que vendrá la décima dice el amor a nuestra manera a los celos a nuestro modo la devoción por la madre el respeto por el padre el sentimiento de unión familiar que ha sido una de las fortalezas que no han dado mayor resistencia ante la adversidad cantamos lo que fuimos lo que somos lo que esperamos llegar a ser la décima expresa nuestro sentir estos estados afectivos que nos llegan por el mismo camino el sentimiento el resentimiento el presentimiento el disentimiento el desistentimiento sentimos penas y alegría resentimos la injusticia presentimos la desgracia disentimos del abuso desistimos cuando llegamos al triste convencimiento de que ya no hay nada más y estas cosas las decimos un día en prosa las palabras se las lleva el viento pero las decimos en verso la acompañamos con algunos de los aires musicales que contienen nuestro acento y ese sentir se fija se repita se queda en la memoria y se perpetúa en el tiempo es uno de los siglos de nuestra identidad le voy a leer solo dos o tres de las décimas de él porque en las décimas también de él hay toda una visión ética y eso lo vemos cuando pero vamos a la de amor que es tan bella se llama las décimas del coqui y tiene un pie forzado que dice ve escribiendo el cucubano taquígrafo del coqui una canción para ti pero yo le guio la mano y fíjense que va a terminar cada estrofa con una de esos versos dice todo el tiempo que perdí todo el tiempo que soñé fue el tiempo que me gané por estar pensando en ti y como el moribiví cuando lo rosa tu mano mi corazón tan lejano se estremece y se adormila cuando en la noche tranquila va escribiendo el cucubano hieroglífico de luces canción de mi tierra en sombra que en mi silencio te nombra y en tu silencio traduces las estrellas se hacen cruces sobre el chorro de culí y va escribiendo por ti en el silencio sonoro el cucubano de oro aquí grafo del coqui son muy fuertes mis raíces y muy claras mis canciones y tan hondas mis pasiones hay como mis cicatrices que lejos los días felices del niño que vive en mí mi ternura te la di como el río se del mar como el mar vengo a cantar una canción para ti la luna cortado el viento como un machete sin filo como una aguja sin hilo se ha quedado el pensamiento y en el corazón que siento latir como un mar lejano va escribiendo el cucubano las canciones del coqui que son las que te ofrecí pero yo le guío la mano y esta que le escribió a mi madre llevo una clara evidencia de que el pasado es presente en la sangre y en la frente y en la mirada de ausencia en mi alma hay una esencia de pétalos deshojados de recuerdos acabados de cosas que se perdieron y de sueños que murieron de esperar desesperados hay cuánto tiempo perdido y cuánta esperanza muerta y cuánta flor en mi huerta marchitándose de olvido que muchas cosas se han ido de mi vida y que temprano solo un corazón hermano ayer en mi vida desierta y al darme mi flor abierta se me hizo verso en la mano y aquí voy a leer una cortita que es muy bonita un amigo un amigo no se mide por si es pobre o por si es rico por si es grande o por si es chico por si pide o si no pide la amistad de hombres reside en compartir el abrigo hacer pan del mismo trigo tela del mismo color llanto del mismo dolor un amigo es un amigo entonces ahí está que el hombre cabal y él se describía a sí mismo porque en vida lo vi que fue así quien es un hombre cabal se encuentra uno entre cien nunca dice que está bien lo que sabe que está mal eso está en su natural si habla no se apresura deja la palabra dura para el pájaro que cuenta y le canta a las 40 al alcalde al juez o al cura para mí un hombre cabal solo tiene un sí y un no y no es que lo diga yo en la opinión general no es aquel a quien le da igual lo que le pase al vecino distingue entre lo divino y lo meramente humano y no le tiembla la mano si le es adverso el destino y así lo vi cuando murió en el accidente no le tembló la mano a pesar que sabía que se estaba muriendo bueno voy a terminar con una visión una vez me preguntaron de dónde viene la filosofía de tu padre qué libros leyó para ser tan puertorriqueñista y yo lo supe contestar en ese momento lo descubrí en una décima yo soy lo que siempre fui puertorriqueño hasta el hueso y sé de sufrir por eso que sepan por qué sufrí la patria vino hasta mí por el aire el sentimiento por la sangre el pensamiento por el amor y la fe si algo sé es que sé que no se la lleva el viento no es igual llamar al diablo que ver al diablo venir y esto lo voy a decir sé muy bien por qué lo hablo hemos pintado un retablo que no tiene parangón pero sea hecho a traición y por detrás de la brega va el diseño de la entrega completa de la nación estamos viviendo para llegar al poder sin poder en Puerto Rico no hay como cerrar el pico y nunca darse a entender nunca te podrán coger en fisia por un callar quienes quieran progresar guarden la boca cerrada hablar y no decir nada ese es el arte de llegar ahí lo ven le encantaba la décima le encantaba el baile y aquí yo con él pero él quería tal vez voy ahora entonces a ir en ese legado donde mi padre acuérdense que la cuña la palabra spanglish inglañol puertorricano ameriqueño y es un defensor de la lengua y por eso voy a terminar con esta cita de él del mil ochocientos mil novecientos ochenta y uno y que como me dice mucha gente es profética si el departamento de instrucción pública entonces se llamaba así en el mil novecientos ochenta y uno si el departamento de instrucción pública no busca las formas y maneras de incluir en los jóvenes un amor por su lengua historia y cultura en una generación más habrá que un pueblo roto vuelto contra sí mismo en los paraísos alucinantes de la droga o en los tranquilizantes de los cupones de alimentos estos legados que van a llamar de la familia porque yo me siento que soy parte de un legado de Julia de Clara de Palet de Lloren de Gautier Benítez todos esos legados que nos van formando como escritores es lo que se debe poder enseñar en las escuelas y los han eliminado de los niños y no se pueden formar futuros escritores si no se andueñan de su lengua o si desconocen un lenguaje poético aquí estoy con mi madre nieta directa de la hija del Caribe y que también como su madre fue poeta y yo no escribió poesía ella pero sí le puedo decir que escribió un gran poema no es que no escribió poesía no escribió mucha poesía pero escribió un solo poema que yo creo que que es un poema que cualquier poeta hubiera creído dar en un gran poema y ella escribió y quiero honrarla hoy que es oración por los hijos hazme buena señor para mis hijos con la bondad de las cosas sencillas con la bondad de las cosas sencillas en cada mañana en cada noche en la verdad de cada día hazme fuerte señor para darles la palabra precisa y para mantenerme y mantenerlo severamente digna hazme sabia señor para llegar las oportunas y sin prisa que sepa aligerarles la tristeza y compartir sus risas hazme gusta señor para formarle la conciencia tranquila para que sean libres de malsanas pasiones hondos en el sentir y altos de mira hazme humilde señor cuando le lleguen sus triunfos y sus dichas que sepa ser prudente y no despierte adulación y envidia y hazme humilde aun cuando les toque atravesar desdichas que tus diez mandamientos los sostengan y mi amor los conforte y tu amor los dirija ampara lo señor no me los dejes atravesar peligro sin salida que entren limpios y firmes en la prueba para encontrar serenos la alegría que sepan compartir y bien encoja quien ha de acompañarlos en la vida hazme merecedora de ser madre que para hacerlo fui por ti escogida y entonces se lo dedico también porque aquí está mi libro de poesía de niño este libro de poesía de niña quien descubrió que yo era poeta fue mi madre como también descubrió que mi padre era humorista que no se lo creyó y cuando va mi padre un día tenía un hongo sentido literario como que se había criado también en casa de Trina la hija del Caribe pero mi padre lee un día un artículo y le dice Salvador tú eres humorista no le creyó estaba pensando que era la opinión de una mujer profunda enamorada de recién casado que de una opinión literaria académica y entonces mami que era tauro y que era persistente y le molestó que le dijera eso esa tarde en los apartamentos Miami donde vivían arriba estaba también su tío que era Ángel Sanz le dice pues vamos a llevarnos el artículo que hay una fiesta y lees a ver qué pasa y cuando mi padre llevó el artículo y lo leyó allí todo se cortó de risa y así gracias a mi padre a mi madre mi padre descubrió que además de ser excelente escritor de combate se convirtió en que tuvo otra maravillosa que era el humor que es más poderoso que las balas cuando se usaba bien pues lo mismo pasó conmigo en un sentido mi madre entre a mi cuarto cuando yo tendría cuatro o cinco años yo nací en el 51 y me ve garabateando en el piso durmiendo mi hermana al lado Teresa y yo garabateando a oscura y mi madre con aquella paciencia me dice tus hermanos mayores están dormidos no vas a crecer te vas a quedar como urbano y milita que era lo que me decían siempre porque no comían ni dormían y muy seria como son los niños con su esposa le dije a mi madre es que estoy escribiendo versos y mi madre que tenía una gran sensibilidad en vez de decirme ay niña ya déjate de bobadas y vete al cuarto si no te pego le dice ay pues muy bien niña díscamelo para que así puedas dormir y entonces para su sorpresa yo le dediqué un poema entonces esperó a mi padre que no estaba en la casa y le dijo mira lo que me dictó tu hija y mi padre incrédulo le dijo eso y dice sí pues la próxima vez que te lo diste a ti y así empezó porque yo empecé a escribir antes de saber escribir yo las dictaba aquí se ve la foto que diseñó Mary Chal del libro original del 58 que se publicó entonces la portada es otra pero es la verdad y después SM lo saca en una edición maravillosa que también se consigue tanto en SM como en aquí aquí ve aquí ve parte de las de los un pedrillo de las ilustraciones eso es cuando mi padre se iba a la oficina yo era muy apegado a mi padre le decía le escribí te mando un beso con un amor en la flor con un retén para romperme el corazón con un beso en beso te mando en la flor y con un anillo de Dios en su luz con un beso muerto se fue hacia la cruz mi amor está muy bello ¿qué le pasará cuando venga el sol abriendo las rosas? yo me acuerdo que yo era adulta yo casada con hijo mi padre me comentó que lo que él encontró ya diferente no era la parte de te mando un beso sino que cuando yo le dijo te mando una flor ¿se desconectó? ahora se conectó otra vez ahí se fue el aire te mando un beso con un anillo de Dios en su luz ahí es donde le entendía que ahí se y eso también lo hizo Israel Dirija Música pero vamos a ver aquí les voy a leer algunos de esos poemas de niñas ya les leí te mando un beso y entonces el libro que está bellamente ilustrado ¿se oye? sí perfectamente miren aquí florecen los árboles florece la luna y tantas cosas florecen y nacen versos florecen las manos florecen cosas tantas cosas antiguas florecen todas florecen menos una cosas esas que se tocan y se vuelven a cerrar como el moririo no les puedo leer todos los libros todos los poemas pero el mar el mar está hecho de pájaros el día está hecho de luz la noche está hecha de silencio papá está hecho de mi corazón mamá está hecha de sueño mi hermano está hecho de mosh ni de aes mi hermana está hecha de colores y muñecos abidí está hecha de oro y de sonrisa eñito está hecho de espejuelo maritera es mi amiga y está hecha de quiero la casa está hecha de cuadros y de libros la sala está hecha de música y de versos el jardín está hecho de árboles de flores y de huevos entonces hay el libro les tengo que decir aquí me ven con Juan Ramón Jiménez cuando el libro sale aquí está mi hermana Teresa Margarita Benítez yo Clotilde Benítez se fue en casa de don Jaime Benítez en el patio del rector Jaime Benítez y Ramón había dicho que podía firmar mi libro le encantó el poemario decía que lo podía firmar la cosa esa del niño genial que no sigue que después uno se pasa peleando con palabras de adulta y esa cosa del niño pero pero es interesante ese momento y ahí yo le agarró las manos a Juan Ramón que vivía casi enfrente de la casa de rectores en la que después fue programa de honor esto es cuando Gil Raldiri le musicalizó este el poemario y se hizo por el coro de niños de Orfidón un concierto que quedó magistral en el Tapia que organizó Caridad Sorondo fue la productora donde lo bonito del disco es que Gil que es genial poniéndole música a los poemas no todo el mundo sabe hacer eso le buscó los ritmos caribeños por ejemplo te mando un beso te mando un beso te mando un beso con un amor en la flor con un amor que tengo te mando un beso te mando un beso te mando un beso con un amor en la flor y ahí está los CD y el concierto que se anunció y donó todo gratis por los niños de la escuela pública y fue un día precioso aquí cuando uno da talleres y aquí nuestra Ana que es una trabajadora de terremoto Ana Delgado aquí en Culebra dando que uno da también talleres aquí aquí están ya otros poemarios y puedo empezar por detrás de los espejos empañados porque me pasó algo muy interesante hubo un silencio grande después de mi libro de poesía y la gente pensaba pues mira no escribió más y cuando saqué este libro de poesía empecé a recibir cartas desde Rómulo Betancur expresidente de Venezuela hasta de poetas hasta de poetas que decían ahora sí sé que tú eres poeta he comprobado que tú eras la niña porque hubo dudas en un momento dado de algunas personas y me acuerdo quien lo paró que también después fue en el tiempo José Emilio González fue nuestra amiga la esposa de que no fue algo que se dijera públicamente pero en los petit comité de los intelectuales se hablaba y que nuestra amiga Harriet Dionís que era una gran traductora la esposa de Federico Dionís le dijeron pero usted cree que eso una niña dice y que adulto escribe así o sea ese mundo de los niños es otra cosa y tiene la magia y yo lo he comprobado cuando doy calleres de poesía y uso mi libro de poesía y lo que me escriben niños por ejemplo una niña me escribió después de oír los poemas la joven está cansada de tomar agua tomar flote entre la luna y el lucero esa cosa mágica que tienen los niños y yo tuve una familia que sí leía en casa yo oía poesía en casa yo oía García Lorca y oía Miguel Hernández porque mi padre era un enamorado de la poesía de Miguel Hernández cuando en esa época me acuerdo en discusiones en casa de Nelita Viento no creían en la poesía de Cali decían que era un poeta menor y mi padre decía es el que más va a influenciar generaciones futuras y así ha sido en Detrás de los Espejos Empañados voy a leer que a mí con la nostalgia más cerca mi sonrisa con el amor más lejano de la tierra te besé como si era un niño que se cura te añoré sin perderte un día que te encontré lejano que te perdí en mis manos y en mis ojos y encontré mis labios te añoro ayer te añoro todavía hay algo en ti que se me escapa y huye y que no tienes jaula que tienes algo de horizonte perdido de rumbo no encontrado que solo ven los ciegos cuando sueñan tú hasta en una verida eres errante extraviado en una meta fija tu tiempo tiene tantas partidas y regresos que confundo tus vuelos y algunas veces estáticos y juntos regresamos sin habernos manchado marchado y no nos encontramos te contaré cosas aunque sean pequeñas como una flor de campo y hablaré de la cadencia del aire que nos rosa de tu actitud espiga de todo lo callado en tus palabras de la geografía triste de tu frente y al final escoltaré tus sueños de agua salada hasta las montañas de nieve entonces aquí en esta isla en la que todo flota con un leño en el agua y todo tiene olor a naufragio y a macol herida me rodean remolinos de tristeza y quisiera ocultarme en la alegría para que no sospechen en esta isla en la que el mar siembra semilleros de espumas en la orilla y la tarde riela sobre las aguas lentas hasta hundirse de cansancio en esta isla donde todo se calla a fuerza de gritar donde mis ojos se lastiman al ver muerto el paisaje en esta isla me he convertido en nave y me da igual que el viento socleo se detenga en esta isla que se hundirá flotando acabaremos todos siendo caracoles de fondo más allá del naufragio de los sueños dice fui presa en los espacios me trazaron caminos y creencias vigilaron mis pasos mi casa mis labios mis ojos y mi tiempo y atada aborgazada me enlazaron los sueños amarraron mis fuerzas sofocaron mis gritos y ocultaron cárceles y cadenas entonces divulgaron al mundo que era libre mi voz para el silencio y libre mi silencio sin mi voz y todos lo creyeron avisada al dolor luego de tanta pena rodeada de actía por el llanto ya soy mil veces otra apenas sensitiva apenas mansa me promulgo y divulgo testigo de la nada me acumulo en la niebla rinconera del cuarto presagio mis silencios amarrados y al mundo intolerante invalidando al hombre y entonces por no ver me ocultaré detrás de los espejos empañados hasta solo existir en la nostalgia y verán aquí aquí ven algunas de las ilustraciones hermosas que Poli Marichal hizo para ese libro y hay muchos poemas de amor que por algo también me como es que se llama me llamaban José Emilio González hizo un artículo en la prensa cuando si no me equivoco Inventario de la Soledad que se llamaba Poeta Marinero aquí voy a leer de Inventario de la Soledad también algunos poemas dice me duelen los espacios en los que estando juntos tú no estás a mi lado me duele tu tristeza y esta pequeña pena persistente y estos sueños de sombra me acerco a ti en la noche reposo cansada como un barco encallado y me vuelvo de arena para que tú me ciernas en tus manos o para que un niño de corazón de sílaba haga de mí un castillo un fuerte una gaviota y que lo pinte el viento del color de la rosa y la ola lo rompa lo espume y lo disuelva otro mirarte a ti es mirar a través de la lluvia oír en tu corazón lejanas puertas que se cierran dejando atrás los restos de la noche conoces mis corrientes mis fondos mis naufragios y tus manos abiertas vuelan sobre mi piel como las aves sobre el mar hay espacios en tus sueños que coleccionan barcos y paisajes para cruzar por ellos como en mi propio sueño hay cosas que te nombran aunque no te conocen hay lunas sobre las alas de las mariposas y con la marejada del mar que canta y crece nuestros cuerpos sueltan como los barcos sus amarros también podemos leer hombre de sal y sol de espuma y viento aquí están viéndome Vicente Rodríguez Nietzsche en el Festival Internacional de la Poesía en las actividades maravillosas que hacía Joe Román en San Lorenzo y Angie Camacho poeta y también agitadora cultural como maestra del sistema público hombre de sal y sol de espuma y viento de horizonte y estela y travesía de corazón abierto como un río y caminos de agua y lejanía afuera de marejada te formaste contra rumbos sin puerto y sin gaviota contra el cielo la nube el arco iris naufragios revolinos y desoladas rotas obrero de la mar y de mi cuerpo hecho para el espacio y las constelaciones hoy soy flor en tus manos caña morré timón y mediodía hay restos de naufragio en tu mirada voces de caracol a un sin lenguaje extraña y misteriosa melodía cuando la noche acampa en las estrellas crece en mi corazón tu marejada y algo de mí se convierte en océano mientras nos sumergimos como se sumerge la luna en el silencio terrible de los besos otra lo vi apagar un cigarrillo como quien apaga un recuerdo lo vi encender su corazón como se enciende una hoguera que pide socorro pero al fin lo vi acercarse a mí como quien encuentra el camino de regreso no me da tiempo a leerlas todas la araña una oda donde el espacio abre su boca interminable para tragarse al tiempo la araña costurera del aire deje su telaraña de polvo y de misterio de media luz de media sombra de medio miedo como irlo sin agula aguja que nunca hiere al viento inmóvil casi plata casi sueño perpetuamente sola pila la superficie del silencio en el hastío de los rincones viejos mientras teje un lenguaje a los fantasmas y una estrella la tarde y aquí ya más política voy a leerles estás hecho de bala y de machete de pecho y escondite tu furia corta el aire que te toca y al aire que te sigue aquí con mi hermana y tu fin tus sueños peligrosos tienen filo de estrellas que no han caído nunca y en tu palabra de caracol marino si hay en ecos de muerte batiendo como un mar porque has dicho el olor de tu tierra tan sembrada de tumbas y de voces perdidas semillero de tumbas en él crece el hombre nuevo que forjará el mañar y aquí aquí cuando ven aquí este poema nace gracias a Inés María Mendoza estaban viendo las vistas del cerro maravilla y estamos en una actividad en Caguas y ella se acerca a mí me coge por el antebrazo no sabía que ella tenía unas manos tan fuertes porque la sentí poderosa dice Elsa viste le dijo a los muchachos escríbele un poema a Julio Ortiz y Polina y yo sentí que eso era casi una orden yo llegué a casa inmediatamente y publiqué este poema envejeció tu corazón en cinco años de golpe se detuvo a la tarde en tu memoria luego de la masacre y de la trampa los que vimos las vistas del cerro maravilla cinco años después de los sucesos y habíamos visto las fotos de aquel hombre había envejecido así fue la persecución que le hicieron nunca recuperó su carne nada te ha sucedido desde entonces el pueblo conocido por tu palabra que sucedió en el cerro y en tu alma vulnerable esa escena terrible innecesaria que todos escuchamos en ráfagas de espanto y cobardía clamas por la justicia sin ella tú y el pueblo no pueden ser los mismos es clara la inocencia de tu dolor continuo y el espectro del mal que conociste te hace más fuerte te hace más querido ten en tu sencille sensible y transparente la fuerza de tu dios al final del camino porque le digo la fuerza de su dios en las pistas él tenía como algo en la mano y uno de los legisladores que en el pé empieza a hostigarlo y a decirle que es que le habían dicho el libreto que necesitaba y que lo que tenía era escrito y entonces la cámara le enfoca la foto lo que tenía era una estampita de la vida pero el ladrón juzga por su convicción es clara la inocencia de tu dolor continuo y el espectro del mal que conociste te hace más fuerte te hace más temido temen tu sencillez sensible y transparente la fuerza de tu dios al final del camino en tus palabras en todo este recuerdo lastimado en tu espíritu los llamas los muchachos no criminales ladrones o asaltantes en tu alma de campo son solo los muchachos así sin proponértelo juzgaste su inocencia y la venganza inútil del rencor y del odio y así también sin tener que esperar las vistas del cerro maravilla a solo días por eso este libro se publica bueno se publicó en la prensa antes en el 78 mismo solo había pasado una o dos semanas había tenido que oír por las radios las declaraciones de él a Manny Suárez que es otro héroe de la jornada para descubrir al otro periodista que ahorita se me viera el nombre pero era cuando había periodistas investigativos que solo queda muy poco serio y entonces escribí este poema que resultó profético apuntaron al hombre quince manos cayó en el monte al borde de sus sueños deshojaron su frente y su mañana e hicieron trisa su corazón de isla luego sepultaron hondamente su cuerpo como para que las semillas se olvidaran pero quedó su idea al intemperie su fragancia en la forma de hacerle algunas flores su silencio en el espacio bochornoso de un crimen sus ojos en el gesto asombrado de los paros su tiempo terminado en una herida tiraron a matar y sin saberlo hirieron un país que sabe presentir la justa diferencia entre el vacío y el puente la clara transparencia del aire sobre el viento del llanto sobre el agua del engaño que habita las palabras y de la trampa en medio del camino despertaron la muerte y la locura coagularon la sangre y la tristeza y a pleno día a pleno sol en pleno despoblado se le acabó la vida pero ya está de vuelta de la muerte desandando el olvido Harold Lidin era el otro y entonces como no puedo leerla de todo vamos a ir a palabras sin escolta aquí me lo presentó Antonio Scarme no hay menor duda de las certezas del satió es efectivamente una pastara que cuida las palabras verdaderas es lluvia alerta ante la sequía sus hermágenes alborotadas nos alborotan y por ahí sigue no lo voy a leer porque yo creo que es más importante darle paso a la emoción poética aquí en este libro vísteme de cielo que soy luna para poder alumbrar todas las sombras caminar descalza por los mares cabecear con el barco en la bahía y mirar en lo profundo del reflejo como flota el silencio en tus palabras vísteme de valor que soy la lucha de tantas mujeres ultrajadas y solas que desafían lo cruel con pasión de justicia más allá de su sangre rodeada por la nada ponzañosa que se clave en el pecho de los hombres vísteme de atardecer para ver nacer la noche en las estrellas vísteme de paraíso para ser tu pecado encontrar la dulzura en lo prohibido enroscarme de luz en tu mirada y ser fruta sabrosa en tu lenguaje vísteme de parábolas para que pueda entender lo hondo que se vive en las orillas y vísteme de esquina para sentir el gozo de esperarte ahí estaba en una esquina de una tienda que estoy hecha del tiempo de las rosas y la emoción de un verso efímera y eterna un mismo tiempo aquí soy una isla nueva soy una isla nueva soy la trama del mar sobre el silencio del mar que también hay en sus redes de puras palabras que huyen como peces cuando trato mi mano de alcanzarla no ansío más que seguir los pasos de la brisa perderme en asunto de la noche entre las olas que dialogan conmigo me lo dicen todo pero no entienden nada y al transformarme para ser yo misma repaso en la memoria mis memorias y no recuerdo nada soy una isla nueva que recién aparece entre las alas quiero buscar poemas más breves pero si voy a leer esto en mi secuaja desde el principio unos poemas de amor de pensamiento pero también de combate y así como tuve el de Julio Tismolina o el de el cerro maravilla o estás hecho de bala y de machete en el de demás libertos 15 años se escondió del batallón de la muerte pero nunca se ocultó de los copias del campo y el abrazo de la amada y por amor a su patria lo dejaron de sangrar en su corazón de ceiba su palabra palpitaba el son de una patria unida que niega la entrega vil de las almas borincanas y el amor por una lengua que sacia la sal del agua y la libertad del viento y por amor a su patria lo dejaron de sangrar por su ideal perseguido por su valor respetado sacrificado en su causa en el pueblo de hormiguero lo encontraron con su amado cercado y acorralado negaron su paradero con el fin de ejecutarlo y por amor a su patria lo dejaron de sangrar respondieron la justicia repudieron la justicia liberaron la maldad escogieron una fecha el día que gritó lares para humillar nuestra historia y ultrajar la dignidad y por amor a su patria lo dejaron de sangrar y con plena alevosía y en medio de las montañas se repitió en nuestra historia la infamia de la cobardía dejaron pasar las horas la herida se volvió un río y creció la indignación y por amor a su patria lo dejaron de sangrar y sucedió lo contrario su sangre no se perdió ha sido una transfusión de patriotismo y valor que tiñe todo el paisaje con las huellas del dolor la patria es nuestra nación sin odio pero sin pregua por el chorro de su sangre no cesa su sacrificio de desbordar la conciencia es su cuerpo una raíz ansioso de que lo entierren en el fondo de su tierra para florecer de nuevo y por amor a su patria lo dejaron de sangrar y entonces no me voy a ir a los inéditos pero si voy a leer entonces de el libro de desnuda de palabras se aportaba página a página esto es un poema también de amor lúdico por los que se creen que las bibliotecas o los libros son aburridos página a página voy a leer tu cuerpo releer el plural de tus dedos con acento descifrar las comas y las pautas teletrear el gerundio en las caricias pronunciar las consonantes de tus muslos bailar al ritmo de todos tus dipongos junto a los guillatos de las vocales fuertes de tu corazón voy a subrayar tus líneas y tus curvas acentuar en tu esdrúcula cómo llega la pasión de repente sílaba sílaba y nunca concluida rebuscar tu sinónimo junto con mis antónimos por acumpiarme con todos tus adverbios junto al complemento directo de tu nombre voy a conjugar la piel de tu gramática romper la sintaxis de todos tus sentidos y el núcleo de tus penas eletrear cada silencio en las palabras entre todos tus puntos suspensivos para enlazarme en tus preposiciones voy por la imaginación de tus metáforas para palpar oler mirar oír saborear todos tus parrojos y todos tus pronombres para activar el gozo plus plus perfecto de tu verbo y entonces y ahí otro de la patria pero dice voy a leer otro ocurre que la tarde anuncia que me refugio en el orden placentero de las olas en ellas observo un sentido hondo de la vida que llega de mi letra ocurre que el mar soltó las olas y yo mi corazón y fuimos más allá de la vida donde la noche tiembla ocurre que la vida es una canica de cristal que rodó por los dedos del destino para chocar de repente con tus ojos ocurre que tengo ganas de llover sobre tu cuerpo inundar de emoción los que nos mira evaporarme en el sol de tu sonrisa donde importa el silencio ocurre que soy el lido el lido de un tejido de amores que heredé por la sangre la intuición y el recuerdo que tejieron mujeres de otro tiempo y libané puntada tras puntada pasando agujas por la piel de la sombra y surcí los ruedos de tantas penas que encontré sueltos en medio del camino ocurre que entré con fe a la vida la sentí en el vientre de mi madre su alma enamorada se agregó se apegó a mis latidos y su corazón se hizo interminable ocurre que el viento alzaba la voz se enroscaba en la noche y en mi espalda y en la copa de las arboleras bebí del dolor y la mansedumbre de esta tierra ocurre que añoro el respeto de aquellos patriotas que lucharon sin perder su alma hablaron corazón adentro emparentaron su luz con las estrellas y fraguaron el descontento junto a esperanza nueva ocurre que estoy cansada de golpear silencio que la tierra lo ultraje la mano embrutecida que le demos la espalda a la mitad del mundo que en la boca entreabierta de la tarde seamos como un barco a la deriva rubiendo de rabia y abandono al ver que desaparecen los pájaros marinos ocurre que los tiros al aire tienen tan buena puntería que dejan al silencio boquiando entre la sombra en esta ciudad ajena a la canción del pájaro y al hombre de palabra ocurre que la imaginación es a la poesía lo que la clorofila es a las plantas y ante la superficie de tantas cosas hondas trato de alcanzar de pronto las orillas para salvar al náufrago que flota en mis entrañas aquí hoy no quiero tampoco cansarlo se me perdió el silencio se me perdió el silencio en este desorden que entorpece la vida este es el último que les voy a leer entonces aunque tenía otro pero bueno este y otro corto se me perdió el silencio en este desorden que entorpece mi vida no encuentro mis llaves hasta el silencio se me perdió en el cuarto todo es un bullicio de cosas regadas por mi mente se acrecentaron inpecientes los instantes y reviví emociones que aparecieron debajo de mis hombros salgo a la calle recojo la ciudad y no encuentro una flor ni un árbol ni un saludo veo el caos de un mundo el caos de un mundo que ha abandonado la belleza y acorrala los cielos y a los mares entonces se sucede que mis ojos vienen de conocer la plenitud del tiempo de intuir que el tiempo es una grieta por donde nace la libertad y el miedo entonces termino con este prefacio porque yo no creo en confundir el idioma con el tintero o la poesía y dice el idioma perdona confundir el tintero con el inodoro hay una forma de decir poesía y esa en ese milagro del lenguaje que es la poesía es lo difícil es lo impactante es el milagro del lenguaje al que se debe tratar de llegar aunque no siempre uno llega pero por eso escribí esto yo no perreo en verso ni llevo de fluido en los silencios ni inundo de inmundicia las palabras ni le pongo camisa de fuerza a la poesía porque va a haber tantos tipos de poesía como poeta alguien azota la flor yo la cultivo por indefensa por frágil por pequeña porque nace húmeda desafiante libre porque atrae mariposas y consuelo porque desprecio la cobardía feroz que mata la belleza amo esta lengua tan afín al mar que me rodea que se hunde en la canción que improvisa el misterio combate injusticia pronuncia eternidades le da fuerza a la vida el amor a los otros y se incrusta en el alma de los pobres no sé si tienen alguna pregunta porque puedo seguir y seguir pero lo breve si bueno dos veces bueno y no ha sido tan breve así es que no sé si hay alguna pregunta saludos el ¿me escuchas? si te voy a escuchar tiene muchos comentarios en las personas que nos están siguiendo por el facebook live uno de los comentarios aquí dice Luis Bodón gracias a la fundación feliz con de la uteria el satio por estas charlas sin lugar a duda hemos nacido en un pueblo lleno de historia de historia y a través de nuestra poesía podemos desenpolvar nuestra memoria colectiva éxito siempre muy bien muy bien esa era la idea muy bien y aquí tienen muchos saludos Carlos Dávila Magis Castro Abiel Vázquez de las personas que nos siguieron por el por el live de Facebook en el chat no sé si alguien quiere aprovechar para hacer una pregunta o un comentario por el momento entiendo que no pero sepan que pueden revisar porque veo algunas personas que conozco pero 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 les agradezco y acuérdense que este es un pueblo que escribe décimas improvisas sueños y hay que acercar al pueblo a la poesía yo creo que si el departamento de educación le enseñara bueno de los grandes poetas que tenemos habría más sensibilidad no tendrían que dar tantos cursos contra la violencia de ningún género porque si respetamos al género humano que es importante los respetamos a todos besos tropicales y dígalo con libros no se marchitan muchísimas gracias entonces nos veremos ahora el próximo miércoles sí que vamos a terminar el próximo miércoles va a haber una bohemia poética y aquí vamos a hacer el próximo miércoles es una bohemia poética que vamos a disfrutar buscan su copita de cerveza o de champán y vamos a disfrutar poesía en una bohemia donde va a haber la poesía cantada poesía dicha y poesía cantada eso es tropical a ver si había